Artesanos del Valle y otras provincias que fueron capacitados por el proyecto FESA exponen sus trabajos en la Feria Navideña 2011 en el frontis del gobierno regional hasta el 31 de diciembre. Artesanos de los distritos de El Tambo, Hualuas, San Jerónimo de Tunán, San Pedro de Cajas, entre otros, vienen exponiendo sus trabajos en la Feria Artesanal Navideña FESA 2011 con el fin de acercar sus creaciones e incentivar el consumo de sus productos a la población en general. Esto está coadyuvando a promocionar los productos artesanales de todos nuestros beneficiarios para que la población tenga acceso a las artesanías y pueda ser parte de esta cadena de valor consumiendo los productos que la región produce. Los expositores han sido capacitados por el proyecto FESA en el manejo de nuevas técnicas de producción que los han capacitado para poder conformar asociaciones de tal modo que puedan estar preparados para exportar sus creaciones. Hemos sensibilizado en temas de asociatividad y de empresa, muchos temas que los artesanos desconocían ahora ya están capaces de lanzarse al mercado, posicionar sus productos a nivel local, a nivel nacional e internacional. Entre las maravillas artesanales que usted puede encontrar en esta feria están los mates burilados, las prendas tejidas a crochet y a palitos, así como artesanías de la selva central. La invitación es de carácter general a toda la población, que por favor visiten, acá estamos en el frontis del gobierno regional con esta parte que da al Parque Guaman Marca, para que puedan venir a ser partícipes, a ver la muestra exquisita de artesanías y también a consumir, coadyuvando con ello al ingreso de nuestros pueblos artesanos y al mejoramiento de su calidad de vida. Esta feria estará abierta al público hasta el 31 de diciembre, de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Si es que aún no ha hecho las compras para los regalos de sus familiares, esta es una buena alternativa. ¡Gracias!